Hola que tal amigos de youtube, espero que esté pasando un muy buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de esta moneda de cobre que es un octavo de real del año de 1842. El vídeo pasado les había hablado acerca de las cuartillas. Esta moneda en particular es la mitad de ese valor de una cuartilla, es decir un octavo. El tema de los cobres en México durante el siglo XIX tiene muchas formas de estudiarse. Porque no solamente la casa de moneda de México como en este caso estamos viendo en esta moneda. Elaboraban sus propias piezas, sino que también diferentes municipios, diferentes estados. Ellos tenían las atribuciones para hacer moneda de cobre con un diseño que ellos establecieran. En este caso esta corresponde a la casa de moneda de México y se elaboró en 1842. Encontramos en el diseño de esta moneda la denominación escrita en letra con un octavo de real y debajo de ella el año de acuñación de 1842. Más abajo encontramos la seca de la casa de moneda de México. También estaba rodeada de una rama de encino y otra de laurel. Podemos observar también que era una moneda bastante gruesa. Tenía un grosor bastante considerable a comparación de otras monedas y algunos otros cobres. Encontramos en el otro lado de la moneda una alusión romana hacia la libertad. Encontramos ahí a una persona sentada con una lanza en su mano. Aquí también aunque ya está un poco borrado encontramos la palabra libertad. En este lado de acá. Estas monedas como les comentaba tenían muchísimos diseños. Anteriormente el acuñado por la casa de moneda de México en la denominación de un octavo de real correspondía también a una moneda de cobre con el mismo diseño que la de una cuartilla pero de la menor tamaño. Cuando se tenga esta moneda se las voy a mostrar también en el canal. Y si quisiéramos hacer un comparativo actual con alguna moneda que se utiliza. Tomamos por ejemplo esta moneda de 5 pesos para comprender que es un poco más pequeño. Incluso una moneda de 10 pesos sería un tamaño aproximado al que tendría esta moneda de un octavo de real. Considerando claro que tienen mucho menor grosor estas dos como podemos observar. Por mi parte sería todo por este video espero que tengan un excelente día y hasta la próxima.